Hola a todos hola hola buenas noches hola que tal como te llamas me llamo david pereira de donde eres soy de vigo que tal como te llamas me llamo y 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 yo es que tengo que decir que me he enamorado es un un sí rotundo muchas gracias por supuestísimo por supuestísimo que sí otro sí y 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